Tropas del Ejército Nacional fueron asaltadas en una zonada de aproximadamente 150 personas en zona rural del municipio de Briseños. Los hechos se presentaron en la vereda Travesías donde los soldados fueron amenazados y despojados de pertenencias como celulares. Por los hechos, las autoridades realizaron un consejo de seguridad. Donde un grupo de personas habrían presionado a las tropas de la cuarta brigada para retirarse del sector y tomar decisiones para evitar este tipo de hechos en el futuro. Para destacar, en primer lugar, frente a estos hechos se adelantan las investigaciones por parte de la Dirección Seccional de Fiscalía de Santioquia que asimismo ha acompañado este consejo de seguridad municipal. Según las autoridades, estas personas estarían siendo instrumentalizadas por el Frente 36 de las FARC. Al mismo tiempo, se ha adoptado la decisión por parte de la Fuerza Pública de continuar los planes de trabajo para garantizar la presencia del Ejército Nacional en todos los puestos de votación en zona rural del municipio de Briseño, tal y como se ha establecido en el mandato del Plan Democracia 2023. El Consejo de Seguridad determinó intensificar las labores militares en el municipio y en las veredas Los Naranjos, Travesías, Cucurucho y El Roblal, para la seguridad en los comicios del próximo domingo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.